¡Buenas amigos! De nuevo vamos con el ¿Qué harías? Esta vez hablaremos de la Juve que ya ha comenzado a mover ficha en este mercado con la renovación de Alegri hasta 2020 y con nuevos fichajes que ahora veremos. Una Juve que tampoco debe cambiar mucho su estructura tras la salida confirmada de Dani Alves. Esto es lo que yo haría con la Juve del próximo año. ¡Buenas amigos! ¡Buenas amigos! También me quedaría con el otro jefazo, Chiellini. Espectacular, el guerrero de Pisa. En el lateral izquierdo seguiríamos con la máquina de Alexandro y de reserva a Samoa que es posible que salga pero yo le veo como buen reserva. En el lateral derecho ficharíamos a Darmian que también puede actuar de lateral izquierdo. Y Liss Steiner seguiría otro año más, seguramente sea su último año ya que acaba contrato en 2018. Importante es a Miquedira que aporta equilibrio. Marquise aporta experiencia y es un peso pesado en el vestuario. Fichaje que haríamos y que está muy avanzado que es en Zonzi para dar más nivel al centro del campo. Mantendríamos a Tomás Rincón, el venezolano. Piani que es vital para este proyecto. Y otro fichaje confirmado es el uruguayo Bentancur que tiene condiciones para ser un gran centrocampista y en el calcho va a aprender mucho seguro. Desde luego que sería un gran centro del campo este de la Juve. En ataque cuadrado ya es propiedad de la Juve. Ficharíamos a Douglas Costa, un crack de jugador. No sé cómo el Bayern quiere venderle la verdad, me parece increíble. Es un jugadorazo. Dybala es la piedra angular de este ambicioso proyecto. Mandzukic acaba de renovar, es uno de los más queridos por la afición y es un guerrero importante siempre en un equipo. El killer Pipa que ha anotado 32 goles en su primer año, no está nada mal, ¿no? Y un fichaje ya confirmado es el del Checo Chic, joven delantero que a punta maneras y ha sorprendido en un año en la Sampdoria. Fichaje confirmado, como repito, por 30 millones más variables. Y este sería el resumen con las ventas de Lemina y Esturaro y cesiones de promesas como Audero, King, el colombiano Andrés Tello, la perlita Orsolini o el croata Chaka que ha jugado muy poco este pasado año. Tiene un futuro prometedor esta Juve, la verdad. Se gastaría en torno a 120-135 millones que pueden asumir tras la venta de Pogba y las ganancias de Champions que ha sido en torno a 70-80 millones de euros. Este sería un posible once con el 4-4-2 que tanto ha utilizado Allegri, con la posible inclusión de Douglas Costa por Mandzukic, de Enchonchi por Kedira o de Darmian por Alves. Esta es otra más clásica con tres defensas, la BBC o Rugani en vez del veterano Barzagli. Y bueno, creo que sería una Juve de más nivel, ¿no? Con respecto al pasado año. Sobre todo señalar el futuro que tiene la Vecchia Signora con los Chaka, King, Chick, Rugani o Caldara. Y bueno, hasta aquí lo que yo haría con la Juve, que intentará de nuevo conseguir una Champions como en el 96. Aquí vemos a Viali levantando la copa, espero comentarios, os agradecería un like y que os suscribáis a la familia Tricuartista. Ya sabéis, mucho fútbol, un saludo.